Música Bueno César Galvis y Alfonso Quintero en la ciudad de Baviria Estamos frente a frente los dos Y te confieso Que has hecho con mi vida lo que tú has querido Te di todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más Porque te adoro Amor No entendiste mi vida ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Amor No entendiste mi vida ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Corazón sin querer no puede Corazón por favor decirlo Y al amor se le pasa el tiempo y no quiero quedarme solo en el camino Dime ya porque me da miedo Quedar como el ave que quedo sin nido Ay corazón Corazón si te vas Enseñame como te olvido Ay corazón Ay corazón Yo tenía el presentimiento de que tú Cualquier día me olvidaba Cualquier día me olvidaba Cualquier día me olvidaba Te confieso que este es duro Corazón Corazón por favor decirlo Corazón por favor decirlo Que al amor se le pasa el tiempo y no quiero quedarme solo en el camino Corazón Dime ya porque me da miedo Quedar como el ave que quedo sin nido Ay corazón Si te vas Enseñame como te olvido Ay corazón Si te vas Enseñame como te olvido